Paralela a la conocida calle Portal de Castilla nos encontramos una calle residencial dedicada a Concha Espina, escritora contemporánea de la generación del 98 que trabajó todo tipo de géneros, trabajó la poesía, el teatro, el ensayo, los artículos periodísticos, pero es cierto que fueron sus cuentos y sobre todo sus novelas las que le dieron popularidad y también el favor de la crítica, de hecho está considerada la primera mujer en España que pudo vivir de su trabajo como escritora y también fue nominada durante tres años consecutivos al premio Nobel de Literatura, un premio para el que fue propuesta hasta en nueve ocasiones diferentes. En la última década y media de su vida fue perdiendo progresivamente la visión hasta quedar completamente ciega, pero esto no impidió que siguiera escribiendo cada día, así que te invito a conocer mejor a esta escritora en Diario de Noticias de Alaba. Gracias. 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 Gracias.